Luego de 10 años de haber realizado el fondeo en la costa de pozos colorados de 12 estructuras de arrecifes artificiales, Ecopetrol, en alianza con la Universidad del Magdalena, hoy ven el positivo resultado del proyecto de conservación del ecosistema marino en ese sector. Nosotros desde la universidad hemos desarrollado importantes proyectos para la recuperación de la pesca artesanal pero también para la conservación de las especies. En este proyecto se han generado importantes impactos que muestran que se puede recuperar los ecosistemas generando también opciones de ingreso para los pescadores. Esa es una cuna, una salacuna se podría decir, porque ahí permite que los pequeños puedan prosperar y crecer hasta el momento en que ya por su talla y por sus necesidades tengan que emigrar. Los arrecifes artificiales son el hogar de 108 tipos de peces y de 36 especies de macroinvertebrados como camarones, cangrejos, gusanos y estrellas de mar. Además han facilitado la llegada de 38 nuevas especies. El arrecife no solo les brinda la protección y la oportunidad de que inicie en vida, sino que después exporta hacia el ambiente ese tipo de peces que ya por talla no pueden quedarse. Se registra también un incremento en la producción de pesca artesanal en las zonas aledañas de los arrecifes en beneficio de las familias que derivan su sustento de esta actividad económica. El componente de pesca de este proyecto ha identificado que ha habido un incremento en los desembarcos pesqueros que equivalen a 7 kilogramos por faena. Traducidos al mes serían 140 kilogramos por mes para cada embarcación. Ahora es mucho mejor con el tema de los arrecifes, porque ya no tenemos que ir tan lejos a buscar las especies y ahora capturamos más volúmenes. Con estos proyectos, Ecopetrol y Zenit, en trabajo mancomunado con Uni Magdalena, ratifican su interés y compromiso con la preservación de la riqueza del ecosistema marino del país mediante el desarrollo de proyectos de investigación en beneficio de las comunidades.